Llevo viendo el mismo comportamiento desde la salida de la Nintendo Switch hace dos años Y tengo que repetir esto en todos los vídeos que le dedico a la consola porque si no me cagan a putazo Nintendo es una de mis empresas favoritas y la elegiría por encima de cualquier otra consola Pero parece que su fanbase está formada por niños de 8 años Irónico decir esto de alguien que sube juegos móviles Sé que es malo generalizar y que muchas personas pueden tomar el vídeo mal Así que daré unas pequeñas clases antes de mandar todo a la mierda Están los fans de Nintendo, nintenderos, no sé cómo coño se llamen a ellos mismos Y por otro lado tenemos a los nin pendejos Que son de los cuales vamos a hablar en este vídeo De la misma forma tenemos a las feministas y a las feminazis que no son lo mismo Un fan normal sería capaz de diferenciar las cosas buenas y malas Pero este no es el caso de los nin pendejos Ellos siempre tienen un argumento para validar la falta de un juego en la consola La mala toma de decisiones dentro de la compañía o errores provocados por ellos mismos Sin irnos más lejos tenemos el servicio de Nintendo Switch Online Una característica de Nintendo era que podías jugar en línea sin necesidad de tener una suscripción de pago Estos fans, si se pueden llamar así, se mofaban de que no tenían que pagar 60 dólares al año Como es el caso de PlayStation Plus para jugar online Y enhorabuena, felicidades, no tenías que pagar por online Pero tiempo después de que la Nintendo Switch saliera anunciaron su servicio de paga para jugar online ¿Y dónde sabrán ido todas estas personas que se reían? Es más, empezaron a salir unos por ahí diciendo Mira, que no está mal porque necesitan ganar dinero y pues no es tan pero, solo son 20 dólares al año Pero la cumbre de la pelotudez no es con esto Es al rechazo que le tienen a todo aquel juego que no salga en la consola Cuando llevaba poco más de un mes en el mercado, empezaron a hacer comparativas con otras consolas como el PlayStation Era inevitable ver usuarios en grupos de Nintendo diciendo que tenían una superpotencia Y que estaban a la altura de una PS4 o una Xbox One Y seguro no puedo negar que tiene una gran potencia para el tamaño que tiene Pero al punto de hacer comparaciones tan absurdas como ellos lo hacían, no lo creo Cuando Rockstar dijo que no tenía planes de sacar un Grand Theft Auto V para Switch Muchos de los fans ardieron Según ellos, Nintendo no necesitaba un Grand Theft Auto V Era un juego súper sobrevalorado También le tiraron mierda a Blizzard por decir que la consola no era lo suficientemente potente como para correr Overwatch Y sí, coño, la Switch podría correr mucho a los juegos que están en el mercado si se optimizan bien Pero una cosa es correrlos y otro que se vea bien Algo de lo que siempre me he quejado ha sido de la pantalla que tiene la Switch Si bien 720p no se ve mal Nada le costaba poner una pantalla con mejor resolución Digo, estoy pagando 340 dólares por una consola que viene sin juego y sin una memoria interna decente Digo, a la larga, comprarte la consola más el juego que obligatoriamente te tienes que comprar Más una memoria SD decente es lo equivalente a comprarte una Playstation 4 Pro Todo esto tomando en consideración que el catálogo de la Nintendo Switch es demasiado limitado Compuesto por 20% juegos de Nintendo 50% por ports de juegos móviles Y el otro 30% por indie Creo que a estas alturas está más que claro que quien compra una Nintendo Switch es por su exclusión Salió Resident Evil 2 y dijeron que no necesitaban esa porquería en Switch Es que Dios da cáncer a esa gente El Kingdom Hearts 3 también otra mamada Uno de los crossovers más patéticos teniendo a juegos como el Super Smash Bros Que por cierto, no es el equivalente a tener un FIFA en consolas Oh mira, pero que en el Smash nuevo sacaron un nuevo personaje Y mejoraron los gráficos y agregaron otro nuevo personaje Se quejan de tantas cosas pero le sacas el mismo juego de hace años Como por ejemplo un Super Mario Maker Deluxe Ultra New Goal Edition Y verás como pierden la cabeza Y ahí donde ese juego no gana el GOTY que te larman al pedo ahí Jamás se me va a olvidar cuando se quejaron de YouTube Nintendo Switch no necesitaba ninguna de esas aplicaciones Como YouTube, Netflix, Hulu, ni nada de esa mamada Porque es una consola para jugar Quiero ver videos, para eso está mi móvil, una PC, una Smart TV Pero bueno, la Nintendo Switch no la toquen porque eso es para jugar Cuando anunciaron YouTube para Nintendo Switch ¡Todos alabados del santísimo! ¡Wow! ¡Al fin sacan YouTube para Nintendo Switch! De verdad me cagan los hipócritas estos Yo puedo entender que a veces se haga la joda Como cuando PlayStation se burla de los demás por tener más exclusivos O el Xbox por el 4K Pero al menos entiendes que es joda Bueno, no puedo hablar por todos porque a lo mejor hay uno que hay que sí se lo cree Pero es que los nimpedejos viven de ese sentimiento De tener que demostrarle al mundo que la Switch es la mejor consola Y créanme amiguitos, están muy lejos de la realidad Así que pongan los pies sobre la tierra Yo soy Exequias Y nos vemos hasta la próxima semana Si te pegas el círculo con mi cara Vas a ir a mi canal secundario Así que si te pasas por allá Y te suscribes Mira, yo no me quejo